hola 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 chicos bienvenidos a un hola 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 jamás interrumpas mis hola 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 chicos bienvenidos esta vez les voy a enseñar una receta muy chévere muy rica muy práctica muy práctica es la mezcla de fácil y práctica bueno una receta muy práctica la verdad es que tratamos de decir algún nombre con el equipo de producción de mi canal pero no llegamos a nada así que no son ni albóndigas ni bolones ni albóndigas son bolóndricas así se van a callar para grabar tienen que callar de la otra plancha en mi cocina bolóndigas de pollo y queso o bolas de pollo con queso o bolitas de pollo y queso lo que ustedes quieren decir pero con pollo y con queso ahora sí lo que necesitan es lo ya 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 cállense vamos lo que necesitan es lo siguiente a la presión pollo 2 prechugas de pollo hechas como se dice desmenuzadas dos pechugas de pollo desmenuzadas necesitan perejil una cucharadita de rosmeri es decir de romero por acá así se dice de verdad se llama rosmeri romero si se llama rosmeri cualquiera en tu casa pues se llama romero esto qué es salsita esto es los ingredientes que van a necesitar son los siguientes dos pechugas de pollo romero rosmeri sal ajo en polvo ajo qué lindo a panadura a panadura o si no tienes a pan en tu casa ahí tienes pan ráyalo y ya está harina queso mozzarella rallado con el ospiche de señor picantez y los huevos de los cuales sólo usaremos en las cienitas o sea la parte amarilla pimienta páprica que busquen en el leccionario se puede decir páprica o paprika y tus manos agarra el pollo y lo vas a poner en un bowl ok es necesario que tu bowl sea un grito para poder mezclar todos los ingredientes luego hechas la cucharadita de romero y revolviendo hechas la cucharadita de sal y revolviendo hechas el ajo en polvo chachachán todo todo más de esquina no yo la doy no yo la doy simón bolívar está en mi cuerpo pensé que yo ponía en todas las láminas de simón bolívar bueno sigamos agregamos la harina la harina vamos viendo cómo se va poniendo bien durito nuestra pancha y le echamos este quesito mozzarella ñam 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 que ricura el queso mozzarella se lo pueden echar a su gusto ya a mí me gusta mucho el queso mozzarella porque el queso es la solución de todos los problemas de la cocina igual que la salsa de tomate luego ya el queso mozzarella echamos el cebollín cebollín le damos vuelta al cebollín le echamos la páprica más conocida en el mundo como páprica ay qué bonito se está teniendo de colores mami esto está sabroso echamos la pimienta porque hablas mientras yo estoy grabando luego vamos a poner el huevito en esta tacita cuiden de que no se les vaya a partir mucho para que no se les haga un relajo la yenita agarramos la yema con la cucharita mini ponen la yema contra la pared y bueno agarramos el otro huevito nuevo duro y volvemos a agarrar solamente la yenita ahí está muy bonito listo ven como se va quedando nuestra masita nuestra mezclita suena como volver cuando aparece en harry potter listo revolvemos nuestra mezcla de ingredientes y nos va a quedar algo así te queda una mezclita homogénea súper rica se ve brillosita gracias a los vicios del huevo listo a ver si llegaron si llegaron tu siguiente paso es agarrar las bolitas agarrar la masa con tus manitos y empezar a hacer bolitas para luego ponerle japanadura y llevarlas a freír como ves mis bolondigas son súper facilitas de preparar puedes hacer las que tú quieras las puedes usar para brindarlas en compromisos familiares cuando van de visita a tus amigos o para comer en tu día a día mientras tanto puede dejar calentando tu aceite que ya está ahí en la sartén así cuando ya estén listas tus bolondigas pues las hechas y igual a estarán preparadísimas en minutos ahora lo que vas a hacer es poner sus bolondigas en la sartén ten cuidado cuando salpiquen una a una despacito lo bueno de esto es que se van a cocinar rapidísimo porque tu pollo ya estaba cocinadito así que lo único que tienes que hacer es freír para que queden como tostaditas y ya mientras la estés cocinando tienes que estar súper pendiente de tu sartén porque si les dejan mucho tiempo se pueden quemar recuerda que está una es una receta que se hace súper hiper mega rápida ok tienes que dejarlas en la sartén solamente tres minutos recuerda que tu pollo ya está cocinado y esto es sólo para dorar cuando la saques ten listo y a la mano un platito con un papelito encima una servilletita encima para que la grasita se vaya absorbiendo en el papel y así de rápido están listas tus bolondigas luego lo único que tienes que hacer es colocarlas en el platito para servirlas y ya yo en esta ocasión la voy a servir con un poquito de salsa barbecue pero la puedes servir con salsa de queso salsa de cheddar salsa de golf la que tú quieras esta es la presentación final de tu super mega hiper platico platico super mega hiper plato de bolondigas aquí está esto es como te debe quedar y yo te invito a que sigas mis redes sociales para que te enteres de todos los concursos las tribias que hacemos aquí en el canal y también para que no te pierdas de las publicaciones de los nuevos vídeos las nuevas recetas y los nuevos tutoriales para que vean lo rico que me ha quedado no te quiero enamorar mucho no te quiero enamorar mucho